La vida es un tormento fiero Y con la muerte cesará el dolor Vivir sin ti yo no quiero Necesito el consuelo de tu amor Necesito el consuelo de tu amor Sé que vas a partir Lo he presentido En tu mente mi recuerdo llevarás Pues tú sabes mujer Que te he querido Como nadie en el mundo te querrá Como nadie en el mundo te querrá Sé que vas a partir Lo he presentido Lo he presentido en el mundo te querió Gracias por ver el video